Hola, buenas tardes, señores padres de familia, buenas tardes. Vamos a iniciar esta bonita ceremonia, celebrando a nuestros estudiantes, presentando al cuarteto, los cuatro. Llegado por el profesor E. Milka, el profesor Gilbert, el profesor Yuri y el profesor Miguel. ¡Guarden los aplausos, por favor, para el cuarteto, los cuatro! ¡Guarden los aplausos! ¡Hazle! ¡Guarden los aplausos! ¡Guarden los aplausos! Escucha, sin razón, que llena el control Entre tus manos solo un modo ya bailar Me hace sentir mal, luego yo pido perdón Sin todo mundo, la única culpa de la situación No soy tu esclavo, solo sé que yo te amo No me trates como un perro, me quitaré solo el sombrero Y mis manos quedarán si tu piel me hace falta Ya no tengo ni un amigo, ese es mi único testigo ¿Qué puedo hacer para que me ames? Como yo te amo, como yo te amo ¿Qué puedo hacer para que me extrañes? Como yo te amo, como yo te amo 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 ¿Qué puedo hacer para que me ames? Como yo te amo, como yo te amo 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 Como yo te amo, como yo te amo